El día de ayer la presidenta nos cita con un despacho jurídico en el cual estábamos analizando la competencia de realizar alguna acción legal. En base a las pláticas creo que tenemos elementos suficientes para fincar una responsabilidad por daño patrimonial contra el abogado del ayuntamiento empleado de la sindicatura municipal y por ende contra el síndico procurador por haber aceptado este acuerdo reparatorio. En este tema el acuerdo reparatorio en cuestión ni siquiera alcanza a jurir directamente el monto correspondiente a los 3 millones robados, amén del tema de lo que son intereses accesorios y también por los datos que tenemos de la propia Auditoría Superior de la Federación y del propio órgano de fiscalización, los intereses que generan las cuentas de gobierno se vuelven directamente dinero público. El hecho de no haberlo recibido genera automáticamente una corresponsabilidad en intereses y accesorios que debieron fincarse en este acuerdo reparatorio. Esa sería la otra situación.